Te voy a perdonar y a partir de este momento no, no digas nada y escúchame muy bien que no voy a permitir de ti otra jugada Te voy a perdonar y no es una amenaza, no, sino advertencia Te tienes que cuidar pues no puedes tropezar dos veces con la misma piedra Te voy a perdonar por única vez Y mira que no es fácil sabiendo que has estado en brazos de otro siendo mi mujer Y yo te voy a perdonar aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar aunque me vuelva loco cuando pienso que él te amó Y yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Por única vez Te voy a perdonar Te voy a perdonar Te voy a perdonar Y sé que los demás dirán que soy un tonto Que tú no cambiarás Que tú no cambiarás Y que en la próxima oportunidad Te irás con otro Te voy a perdonar Por única vez Y mira que no es fácil sabiendo que has estado En brazos de otro siendo mi mujer Y yo te voy a perdonar Aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar Aunque me vuelva loco cuando pienso que él te amó Y yo te voy a perdonar Yo te voy a perdonar Por única vez Te voy a perdonar Y yo te voy a perdonar Y yo te voy a perdonar Aunque en tu cuerpo guardes la locura de otro amor Y yo te voy a perdonar Aunque me vuelva loco cuando pienso que él te amó Y yo te voy a perdonar Y yo te voy a perdonar Y yo te voy a perdonar 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 Te voy a perdonar